Leonisa presenta Multifunctional Un solo bra para toda ocasión Máximo control para moverte con libertad Banda ancha en la base para mayor soporte Copas doble capa sin arco que moldean y sostienen Gran cubrimiento en sisa y espalda Conforte en tu postura para el día a día Refuerzo doble tela cruzada en espalda Facilita una mejor postura Comodidad para tu descanso Cargaderas ultra suaves con 3 niveles de ajuste Broches en cargaderas ideales para el periodo de lactancia Cierre delantero con cubrimiento en algodón Ideal para cuidado posquirúrgico Sé testigo de la versatilidad Multifunctional de Leonisa